Daros las gracias por asistir. También dar las gracias a la Asociación Serranía de Guadalajara por haber querido incorporar dentro de su ciclo de primavera la presentación de este libro. Un libro de estroblados, estropiados y abandonados de la Serranía de Guadalajara. Un tema que ahora parece que está muy de actualidad, hablar de todos los temas de despoblación. Es cierto que lo que refleja este libro, de las situaciones que se vivieron en esos momentos de todos estos pueblos, nada tiene que ver a la situación que tenemos hoy en día en nuestros pueblos, pero lo cierto es, y decir otra cosa sería engañarnos a nosotros mismos, todavía se sigue perdiendo población en la mayor parte de los pueblos de la geografía de España y sí que es cierto que tiene que ser algo que nos haga un poco reflexionar. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación del libro Serranía de Guadalajara, Descoblados, Estropiados y Abandonados. Un amplio estudio de la historia y avatares de estos pueblos de la Serranía. El libro consta de 20 capítulos, cada uno escrito por un autor distinto y dedicado a un pueblo abandonado de la comarca. Al Bancón tiene muy cerca a los protagonistas de este libro. Todos conocemos a Corlo, Fraguas, Romerosas, Santotís, Acedoncillo y todos los demás, pero sobre todo Jócar, ya que muchos de nuestros vecinos proceden de este pueblo. Jócar es parte de Al Bancón. Este capítulo lo escribe además José Antonio Piné, nuestro paisano, autor de diversos trabajos y estudios. El más conocido por nosotros, desde luego, es Al Bancón, historias, realidades e ilusiones de un pueblo. También nos acompaña Agustín Esteban, presidente de la Asociación de Hijos y Amigos de Al Corlo, autor del capítulo dedicado a este pueblo, y junto a José Miguel Sánchez Rojo, han realizado el documental Los Pueblos del Silencio, que veremos luego más tarde, y que está incluido además en el libro. Todos recordamos además la fecha de enero de 1982, cuando se produjo el desalojo de Al Corlo. Algunos de nuestros vecinos también proceden de ahí. Nos enfrentamos, como decía Gonzalo, al igual que muchos de otros pueblos, muchos de estos pueblos, al reto de la desplazación. Al Bancón siempre ha sido un pueblo muy dinámico. Gracias por venir. Estaríamos por ahí paseando, ¿no? La tarde tan buena que... Soy Agustín Esteban, actualmente presidente de la Asociación de Hijos y Amigos de Al Corlo. Yo la verdad es que venía a hablar del reportaje, de la película que viene con el libro, pero bueno. Os voy a hablar unos minutillos sobre Al Corlo, y luego ya os hablaré sobre el reportaje este, ¿no? Hablar de Al Corlo en solo 5 minutos, pues casi no sé ni por dónde empezar. Porque es que hace como 15 días estuve en Cogoyuto dando una charla sobre Al Corlo, y me entregué en hora y media. Y me dijeron mil cosas, ¿no? Si alguien tiene interés en saber gozar de Al Corlo, luego podéis llevar la tarjetita de estas, que es mi web, alcorropantano.com. Y bueno, pues ahí vais a encontrar muchísima información sobre la luz de la Torre. Las primeras noticias que tenemos sobre el pantano de Al Corlo, Alcán, del 1905. Pero bueno, en aquellas fechas España como que tampoco estaba como para hacer pantano. Era un proyecto. Luego ya llegó la Primera Guerra Mundial. España estaba igual, o peor. La Segunda Guerra Mundial, antes la del 36, España estaba sin tener dinero para hacer pantano. Pero bueno, tenía que llegar un momento que hicieron el pantano, como así se dice. Gracias. Y para eso, pues, la fecha la marcó, digamos, la marcó dos acontecimientos. Más o menos en el año 1958 aproximadamente, hubo un invierno de muchas lluvias, y tanta agua bajo el río Gornova, por Al Corlo, donde hoy está hecha la presa, que no cabía por el combusto, y poco más inunda al pueblo. Dice, pero ¿cómo lo va a inundar si está en un llano? Pues, y llegó el agua hasta la primera casa. Y también coincidió justo en ese año que el agua del Sorbe, que era para un riego de la Vega del Henares, había tanto consumo, que no tuvo tanta demanda de agua, que el gobierno decidió que pasaba a ser para el consumo humano. Entonces, claro, los regantes de la Vega del Henares, dijeron, nos tenéis que dar una solución, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues, el proyecto del pantano, echarlo para adelante. Evitamos que la carretera que va a Tienza, de vez en cuando, porque le da la pena de llover, como llovía antes, siete nevadas seguidas en el mismo invierno, que no tenían ni siquiera para darles alimento a los animales, prácticamente despoblado. Ya que prácticamente quedaron cuatro o cinco chavales en la escuela nada más, cuando estaba yo, yo no fui de allí en el 76, con trece años éramos veintisiete chavales en la escuela, ayer le trataron solamente cuatro o cinco, que no estuvieron que llevar a Hadra, que ya se pueden citar. Y bueno, pues ya a partir de entonces, había que cerrar las compuestas cualquier día. Pero bueno, esa presa ni se hizo en cuatro días, ni se cerró en cuatro días tampoco. Primero, porque es una presa de tierra, pues, curiosamente, es una de las presas más grandes que hay, que es la de Aswan, ¿no?, en Egipto. Es una presa de tierra que no se puede llenar en un invierno, rápidamente, porque hacen un agujero el agua con las hidrataciones, y te quedas levantando, ¿no? Entonces, bueno, fueron, esos antes fueron aguantando el agua, que se fuera subiendo hasta que, claro, tenía que llegar un día que la gente de Alcor no se fuera, porque no se iban. ¿Y por qué no se iban? Si ya les habían pagado. Pues, claro, les habían pagado la parte, digamos, material, las tierras que hay ahí, de ninguna manera, pues, sabía que si se iba, posiblemente se cobrara aquello 20 años después. Y a la evolución que llevaba la economía en España, pues, si en aquellos entonces cobraron 100.000 pesetas, si le cobran 15 años después, o sea, no tienen para absolutamente nada, ¿no? Y bueno, eh, llegó un día, en el 28 de enero, que, bueno, ya les habían avisado, ya les habían avisado un mes antes, llegó una carta al ayuntamiento que ya 27 de enero, allí no tenía que quedar, ya nadie. Pero bueno, la gente no hizo ningún caso, aunque otros dicen que esa carta no se entero nada, porque el alcalde se lo calló. Y bueno, pues una mañana aparecen más de 50 guardias civiles, que, reunieron a la gente en la plaza, no, perdón, en las heras, y dijeron a ver si no, lo que tengáis aquí, decirlo, y donde queráis os lo llevamos, porque hoy ya no vais a estar ahí. Y bueno, pues en pocas palabras, eh, así fue, el último día de alcorro, ¿no? Eh, y bueno, a partir de ahí, pues, el año 82, alcorro, en, pues, digamos, pero eso me pasa con estas cosas, yo no tengo nada allí, pues ahí no voy, me voy olvidando. Hasta que, ya, en el año, 2005 prácticamente, ya nadie de alcorro iba por ahí, pues, seguíamos celebrando, la fiesta de San Bartolomé, donde cayera, sábato, domingo, lunes, donde fuera, había 24 de agosto, donde estábamos salinos, pero cada año, iba a ir de un, gente, y veíamos que aquí los... Y bueno, pues a partir de entonces, pues empezamos, yo, si no ir más lejos, que eso es, pues, bueno, que lleva toda esta historia de comunicación, página web y demás, empecé a crear, pues, la página web, a reunir todos los datos que ya llevaba, conseguidos, o sea, colgados allí, y claro, después se expande, y empieza la, la gente se entera, y al final, pues, en estos momentos, somos como 130 socios, y bueno, pues tenemos bastantes actividades por allí, y la verdad es que hay, pues muy buen ambiente, aunque no tenemos pueblo, pero digamos que la memoria del pueblo está, está ahora mismo más viva que en la de los unidos, quiero deciros con esto, os lo iba a contar luego, pero ya aprovecho ahora, que si no tenéis la asociación en el pueblo, pues que, verdad, que ya estáis tratando la enferma, así os lo cuento, y si no estáis, si tenéis la asociación, y no, no estáis colaborando, pues, la verdad es que no lo entiendo, porque si no te hacemos nada, al final, la memoria, las historias de los mayores, las historias del pueblo, entonces se pierde, y bueno, la pandemia, estuve hablando con gente de más de 90 años, que me han contado historias, pues, al mismo momento, como que la presa, originalmente, no era ahí donde se ha hecho, inundando el pueblo, la presa se iba a hacer encima del pueblo, eso no está ni en los libros, se me ha contado a mi gente, que era de más de 90 años, ¿por qué no se hizo allí? pues, no se hizo allí, fue muy fácil, porque, hubiera sido un pantano, yo desde el más pequeño, y no hubiera satisfecho, la necesidad de agua, que se requería, entonces, bueno, la realidad fue que, necesitamos el agua, se empezó a sacrificar el pueblo, y la medicina el fruto, ya está, bueno, pues, hasta aquí, con esto, con esto. Muy bien. Muy bien. Voy a contarles de cinco minutitos, a la película, para que se me lleva, para que más o menos, hagáis una composición de lugar, por qué, por qué este libro, que ya de por sí, yo, o ninguna gente lo considera, como un libro, histórico, para que los historiadores lo consulten, en su día, ¿no? Porque todo lo que hemos escrito aquí, está, tienes que ver la palabra, está corroborado, de que es cierto, o sea, documentado, 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 no es una novela, de decir, bueno, pongo aquí esto, y ya, no, no, es un libro con las fechas, son correctas, ¿vale? Entonces, bueno, cuando hicimos el libro, José María y Tabi, se les ocurrió, decirme, y tú que sabes hacer vídeos, de hecho ya tenía vídeos, por el que fue los abandonados y demás, ¿qué tal si hacemos un vídeo cortito, y lo pasamos por las redes y tal, para promocionar el libro? Y digo, bueno, perfecto, perfecto, digo, pero, a ver, yo no voy a hacer un libro, o sea, un vídeo con, los tres minutitos, de los mensajes, Los tres minutos, con cuatro fotografías antiguas, que vais a pasar el cable, y ahí moviéndose por la pantalla, que se va a hacer un clic y tan, y todo, y todo eso, o sea, si queréis hacer algo, vamos a hacer algo serio, ¿vale? Pero bueno, nos ligamos la manta a las agotas, como se dice, y en vez de un vídeo de tres minutos, mi amigo José y yo, nos íbamos a grabar, con la idea, de luego, de hacer unos vídeos, de estos mismos pueblos, pero de, más largos, y bueno, salimos nueve días a grabar la sesión, nueve días completos, hay más de tres mil archivos de vídeo, en el ordenador, ahora, haceros una idea, lo que vamos a ver aquí, hay unas 700 escenas, todas son cortas, uno, dos, tres o cuatro segundos, no hace falta más, estamos acostumbrados a grabar, a la televisión, que dura medio segundo, hace así medio segundo, y te lo he dicho, que es para la cola, joder, pero claro, hay que estar atento, si estás a presidir, y te lo he dicho en el pasado, pues no, ¿no? Bueno, lo que voy, desde esa montonera de vídeos, ¿no? Los tuve que ver, tengo que seleccionarnos, tuve que elegir el torcito que necesitaba, y, por pueblos, meterlos allí, en la línea de pie, y decidimos que sería un minuto por cada pueblo, porque si no, aquí no sería pesado, o sea, se puede contar diez minutos en cada pueblo, lo que no tendríamos, pero, con un minuto es suficiente, ¿no? Y bueno, pues, os no hablarme mucho más, si alguien está interesado, que ya os digo de aquí, que no, en saber exactamente qué letras de este, eh, reportaje o documental, en mi página web, o, en cuanto que escribáis, los pueblos del silencio, imagino, los pueblos del silencio, vais a dar, con un documento PDF, que tiene 35 folios, que son los dos, son los dos, son los dos que escribí, después de que ya había terminado todo, dice, si los voy a escribir, porque este mañana no me acuerdo, y entonces me salió toda esa historia, que ahora, que me quino, de, 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 a mi amigo, José, en, 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 no me sale el nombre, pues, casi, el castal, por volar el tronco, allí cerca, que es la casa del paisano, y, bueno, mil historias que hemos tenido, la verdad, nueve días de ir por la sierra, de, de, por ejemplo, en la iduela, no lo encontramos, fuimos con Tavi, no lo encontramos, fuimos con el niño tampoco, con la coordenada del Estado tampoco, y ya el último día, tuvimos en Franquas, con un chaval, que dijo que, que sabía donde estaba, pero, ¿has estado? dice sí, porque sabes lo sabes, preguntas, ¿has estado? dice sí, y bueno, aquello yo lo recuerdo como un secuestro, lo cogimos, digo, sube, al coche, y vámonos ya, y allí casi los hizo de noche, y hasta dudaba el chaval, sí, por aquí, por aquí, por aquí, no, sí, lo tenemos que encontrar hoy, ¿no? y de esa manera, me encontramos a Fokar, que yo me quedé enamorado, o de Fokar, perdón, la iduela, yo me quedé enamorada, que el juez hacía, yo no había visto nada parecido, me imaginaba ni la gente, hacía 70, 80 años, como vivía, y bueno, impresionante, y bueno, pues, un poco más, aunque he hecho para deciros, que ahí en el, en una página del libro, tiene código QR, donde bueno, llegáis en el ordenador de la tablet, y lo vais a ver, porque no os cuento, o sea, de alta definición, con un sonido de una calidad, tremenda, porque está muy limado todo, está todo muy sincronizado, lo que está hablando, el señor, está sincronizado con las imágenes que está viendo, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y bueno, es un trabajo, es un trabajo que, aunque, pues, no es un trabajo, digamos, profesional, no se ha hablado de esa manera, es un trabajo de altísima calidad, o sea, vais a escuchar a la gente, por tanto, el alonso cantar por este altavoz, mientras que su compañero, con la guitarra, se hace en el otro, y tal, que grabamos en la pandemia, en el agaje de su casa, o sea, hay con toda la paciencia del mundo, y bueno, venga, que, ah, voy a terminar, ya que, esto no tiene niña, yo, pues, os recomiendo que compréis este libro, pero, no para vosotros, si vosotros ya habéis escuchado, a vuestros padres, y a vuestros abuelos, las historias de la sierra, 40 veces, seguramente, debéis de comprarlo para vuestros nietos, para vuestros nietos, porque, cuando lo lean, se darán cuenta, y valorarán, lo que tienen, sus abuelos, de hace cuatro días, de hace 80 o dos años, viven, en unas condiciones, que, que casi no se puede, ni creer o no, y ven, igual que hace 700 años, prácticamente, en Aquilesía, en Aquilesía, entonces, bueno, que lo compréis, y que lo se lo regaleis, a vuestros nietos, porque, de verdad, van a valorar, lo que quieren, hace casi, y abrir el alma, o sea, ya se le ha dado, en la escuela, había que bajar, en un barranco, que yo, cuando lo vi, dije, madre mía, si yo me pensé, que al pueblo, era un pueblo estándar, que todos los pueblos del mundo, eran así, tenía sus ríos, sus reglas, pero aquí, de qué vivía, yo me fui a 100 cruces, Robert Arcas, un bar, Daiguela, La Viguela, peor la vida, impresionante, impresionante, tenemos una sierra, ahí, que es espectacular, como la gente, se aclimató, a vivir allí, con lo poco que daba, así que bueno, espero que haya visto la película, vamos a, proyectar la película, durante como 7 o 8 minutos, hasta que llegue a jugar, y luego habla, Gidele, sobre su pueblo, vale, ¿estás mal quitando la luz? Sí, gracias, 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 gracias. Gidele, Fokar, pueblo con reminiscencias árabes, que tras la reconquista, perteneció al alfón de Coguyudo, y al culto de Nacero, y en los años 70 del pasado siglo, se declaró, perímetro de reforestación obligatoria, junto a los pueblos de alrededor, y se perteneció al desmantilamiento total. Pero es que de Fokar no queda nada, no hay nada, hay revisto, las cuatro paredes del Camposanto, algo de la fuente, y lo único que queda es el gran monte que preside, que preside el poder. Entonces, cuando a mí me dijeron de escribir, y hablar sobre Fokar, sobre todo escribir, yo pensé que, pero si es que esto es dificilísimo, porque de Fokar no hay nada, ¿qué voy a decir yo de Fokar? Fokar hoy día es un pueblo fantasma, fue un pueblo que existió, pero hoy día no hay nada en Fokar, ¿eh? Sin embargo, sin embargo, cuando tú te pones a escribir algo, eres muy consciente de que, solamente lo que cuentas, es lo que queda. O mejor dicho, si damos la vuelta al asunto, si quieres que algo quede, cuéntalo. Ese fue el punto de partida. Aunque sean sentimientos, aunque sea algo que te llega a ti. Y a mí Fokar me había llegado muy fuerte, sobre todo en la época de la adolescencia, aquí esta noche que yo veo, en poca gente, algunos, que eran de mi edad, pero subíamos muchísimo a Fokar, subíamos a la fiesta de San Ramón, subíamos, estábamos en la procesión, subíamos al Jallero Fuente, subíamos al pueblo, a ver el pueblo. Y entonces, esto te llegaba. Pero sobre todo, sobre todo los que nos gusta el teatro, allí fue donde la gente de mi generación hicimos los primeros pinitos del teatro. Cuando bajamos al pueblo, bajamos todos orgullosos, enchidos, contentos de que éramos unos actores, llegábamos al puente y nos basculaba, y en el puente nos quedábamos todos. Pero, eso nos había llegado de Fokar. Fokar había sido un pueblo, era un pueblo en el que nosotros habíamos querido, habíamos desarrollado gran parte de nuestros sentimientos. Y es por donde yo quiero ir un poquito, hoy, ya que no hay muchas cosas de las que hablar de Fokar. Podemos hablar también de cómo estaban distribuidos sus calles. Había calles, había callejones, estaba la escuela, había la iglesia, que hoy día no está, efectivamente, y habéis visto cómo en Fontaná quedan algunas de las arquivoltas, restos, nada más, y bueno, y pocas cosas más. Entonces, como hay tan pocas cosas, yo voy a echar mano de algo muy importante, que hemos visto ahí. Sí que quiero recordar, porque no sé si por aquí hay gente, una de las cosas que los que estábamos en Fokar, subíamos a Fokar, y no se nos olvidará nunca, era ir después a casa de la Carmina. La Carmina era la hija del yo Pascual. Aquí hay familia, por eso me acuerdo a los. Hay familia entre ellos. Entonces, aquello era muy extrañado. Subíamos por el ir a Mamaguillo, entonces, y después, allí se ponía la sartén, una sartén enorme, llena de migas. Te daban una cuchara, y defiéndete. Porque allí era, alrededor de la sartén, un montón de gente. que se ha dado la sartén, que se ha dado la sartén. Sí. Dice aquí, las faldas de tan alta majestad de la Madre Naturaleza, que la Madre Naturaleza, los regaló. Las clemencias e inclemencias de cada día se podían leer en su cima. La torrecilla les ofrecía ladera y costada para reclinar el cansancio a cualquier habitante. Desde su serio, estas gentes extendían su mirada contemplando la paz de su pueblo, la extensión básica y productiva del término. Los límites con sus poblaciones. La torrecilla era su sitio en el mundo. Y vamos a pararnos un poquito, porque, hoy día, todos los agricultores tienen un seguro. Tienen un seguro para asegurar su cosecha de cebada, de trigo, de avena, de lo que sea. Entonces, no había tal seguro. El único seguro que había era el sagrado. El que hacía locura impartiendo con la custodia o bendiciendo con el hisopo. Esto, a cada uno le ha tocado vivir en la historia lo que le ha tocado vivir. Y esto fue lo que les tocó a ellos. Esta época. Entonces, dice, los diez días intermedios entre la festividad de la Virgen de la Fuente, en la que solía llover algo, y la octava, eran considerados por todos como sagrados, los más propicios para la plantación de productos hortícolas. Y todo el pueblo, estos testimonios perídicos, de gente que vivía, se lanzaba con gran empeño a plantar berza, remolacha, tomates, melones, berenjenas, y cualquier otro producto que la huerta admitiera. Quien más, quien menos, sentía que su cosecha hortícola de ese año, quedaba también bendecida y asegurada. Hoy día, estas palabras caen fuera, evidentemente. O sea, el seguro ya está hecho mucho antes, pero era así. En la punta, el pico de la divisa que se adelantaba como la proa de un barco, garantizando una feliz singladura para todos ellos. Para el conjunto de estos pueblos, era como un templo orográfico, donde se encontraban sus habitantes, conversaban, se hacían cómplices de su cuidado y agradecían la vida y el pan que la tierra nos proporcionaba. La autora, la perdón. Bien, otro punto importante es el de la mujer, que quiero también leer en su propuesta. A ver, estamos en la página que no se puede. La mujer, dice una persona, un testigo actual, la mujer siempre fue la gran protagonista de la familia. Normalmente, se tenían cinco y seis hijos, las familias que más, y dos o tres, las que menos. La madre nos sacaba adelante, corría con las labores de la vida, recordando, lo que más se precipita en mi mente es las noches de verano, rumiendo al sereno en el campo, con el pastrón. Esto es impresionante. Mira, cuando ya anochecía, me mandaba a recoger abundante tomillo y cantueso, y tendíamos un lecho que no veas, que no veas cómo olía de piel. Venía acompañado de hormigas, pero no importaba, la ola de olor superaba las incomodidades. Nos tumbábamos y contemplábamos un cielo directo de estrellas que parecía que parecía que se querían descolgar. ¡Qué noches tan vargas! ¡Qué serenidad tan impresionante! Evidentemente, supongo que estáis pensando lo mismo que yo pensé cuando a mí me hablaba este señor de eso. Recordáis José María Gabriel y la dada. He dormido esta noche en el monte con el niño que cuida mis vacas y en el valle tenía para ambos el rapaz su raquítica manta y se quiso quitar el poema. Pobrecita, su blusilla de hacerme almohada. Una noche solemne de junio, una noche de junio muy clara. Los valles dormían, estoy citando el poema de José María, los búhos cantaban, sonaba un cencerro, rumiaba una vaca. ¡Qué noches! ¡Qué noches! ¡Qué horas! ¡Qué horas! ¡Para hacerse de oro los puertos! ¡Para hacerse de oro los almas! El poema sigue y voy a buscar los cuatro últimos versos donde le dice el pastor al criado tú te quedas luego guardando las vacas y a tu madre le dices a la noche le dices que vaya a mi casa porque ya eres grande y te quiero aumentar la soldada y te quiero aumentar la soldada. Esta reflexión para los focareños fijaros nadie les aumentó la soldada nadie como decía antes mi compañero escasamente tuvieron dinero para comprarse un piso 60-70 metros con lo que les dieron que ahora lo veremos por los cuidados de alrededor de Renales Madrid Barcelona Barcelona Aracolá Penal etcétera cuando llegamos aquí yo he leído a comprar trazando la política y están trazando el desarrollo de nuestros pueblos y esto evidentemente pues pasa por lo que se llama hoy día por lo que tenemos todas las cortes y el senado por ahí pasa donde puede haber esta ley en este sentido se vislumbra una luz lejana se habla de un plan nacional para la España vaciada que reduzca la brecha entre la vida urbana y la rural que cubra las necesidades que existen en pleno siglo XXI y yo recogido apenas propuestas que esta gente que está reflexionando lanza y dice primero crear que se creen canales de participación formados por verdaderos conocedores del campo de los pueblos que hagan de puente entre las instituciones y las necesidades reales de los pueblos que se labore un plan específico de desarrollo con medidas concretas para el campo otra indicación que piden apoyar la producción agropecuaria garantizando la venta de los productos por encima de los costes de producción aquí cabe una reflexión importante sabéis que nos llega hoy día porque en este comercio tan feroz llegan muchos productos que no son ni siquiera nacionales y que no han cumplido el recuerdo a partir de Józar y de la realidad de los pueblos en los que nos está tocado vivir y que son los primeros de nuestro punto de vida así que esto es todo y vamos a continuar con el vídeo muchas gracias pues que tengan situaciones que pueden ser similares pero las asociaciones de serrería se han invitado digamos a su ámbito geográfico en el que estamos claro entonces ahí nos hablan de la parte de Molina pues no lo sé yo no sé hombre Molina yo creo que hay gente que está haciendo cosas pues es cuestión de que yo no lo yo personalmente no lo conozco vamos tengo en fin referencias y tal pero pero no no conozco ninguna si hay alguna asociación de las características de la nuestra que pueda hacer un trabajo de esta de ese tipo al final es lo que dije antes si nadie hace nada o el poco que sea si no hay una asociación si no hay alguien que organice en este caso si hubiera sido la asociación vuestra pues bueno yo te voy a dar porno te dejo para el otro y bueno pues no se hace nada sí tendría que haber un elemento que arroutine que catalice que un poco pinche yo pienso que en Molina tiene que haber yo creo que sí Molina ha decaído muchísimo sí pero pero hay muchísimos pueblos buenos no hay con gente inquieta nosotros los del señorío oigo los del señorío ¿y qué hacéis? claro no os quiero contar las horas que invertí en hacer ese disco qué empresa va a hacer eso y a cuánto disco va a vender ese eso tiene que ser la gente de allí que se organice y se le ocurre pues como hemos dicho nosotros abarcamos lo que abarcamos podemos lo que podemos y lo hacemos todo como quien dice gratis et amore o sea que que claro no se nos puede pedir más creo yo estamos limitados a nuestro ámbito digamos a nuestro ámbito geográfico y del que tenemos de alguna manera bueno pues está totalmente entre comillas responsabilidad estamos identificando los restos de las tubas de las cruces que hay hay como 30 y tantas y otro día ya comenté en un boludo que la casualidad que hizo que hace ya 3 o 4 años cuando la rastra se hizo y tal pues ni con una piedra una piedra al final la piedra era una rosa como media mesa de esta con su inscripción y todo la gracia es que el difunto no era ni el de alcor mil ochocientos setenta y tantos pues ya hemos conseguido hasta la partida de la defunción claro como eso que ocurre tiene que haber gente que se organice es decir que si le pedimos a los de arriba que hagan como no lo hagamos nosotros va al junto y lo que acaba de ditar tú de los de vices porque llevan muchos años organizados como los de los de son ya ya muchos años organizándose y reuniéndose entre ellos y haciendo actividades pues como los de abajo no nos organizemos mal asunto ahí está es una clave a lo mejor no es la única clave pero es una clave probablemente no suficiente pero sí necesario que sin esa no hay nada que hacer volvemos otra vez al punto de partida que comentaba el mundo hay que ayudar a las asociaciones y si no existe crearlas claro pues está tripe cerca sí pero eso tiene que haber gente que se preste y que lo avice y que bueno no yo es que no tengo tiempo pues vamos a hacer tiempo delante de la tele pues no yo es que no sé joder no tenemos un teléfono móvil saliendo a las cosas sí 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 tú no sabes preguntar al surano o de whatsapp o que sea y pues ya eso el otro día de mi abuelo hemos conseguido el árbol genealógico que me parece que son seis folios así de largos hasta el año mil ochocientos con pared ay gracias ángel a mí se me va la cabeza bueno pero ahí está todo ordenado hasta el día de hoy parte de mi abuelo su abuelo el otro abuelo y el otro abuelo sí claro sí sí hay que molestarse claro queremos que nos lo hagan desde arriba desde los políticos para el asunto los políticos se les obliga cuando desde abajo sale una cosa no sé si os habéis enterado el descubrimiento ese del campo de concentración que ha habido la gracia si se sabe algo más 4.000 personas dicen que había allí sí no me han llegado por pensar o sea no se sabe sí no hay un trabajo hecho yo ahora mismo hay gente investigando sí sí hay una investigación científicamente organizada y como académicamente que se lo llevaron nadie más ha sabido de él a la alcaldeta no se lo llevaron pero lo fusilaron allí en una colina y lo vieron y 30 años después lo esperaron a los restos pero de ese chaval o posiblemente si tenía en Jadrake un centro por allí este esto si lo ponen valor también será un motivo para visitar bueno en ello están parece probadas estas cosas son muchas cosas para desgraciudir están ahora la torrecilla por ejemplo la misera de bobo yudo en fin todo eso está poniendo el mismo valor muy bien lo que está claro es lo que ha dicho Javier que es muy importante que los vecinos de los pueblos de los que están a punto de claudicar porque yo por ejemplo soy de Pillares y somos 30 vecinos como no se pongan las pilas como se dice ahora somos los primeros que tenemos que movernos pero es que la resignación de toda la sierra en concreto de los habitantes de los autóctonos autócticos autóctonos yo soy una bregada yo no soy de Villanes vivo allí como esa resignación no desaparezca este libro va a haber que hacerle dentro de 10 años otra vez y multiplicando a los pueblos es así hay una resignación tan grande esta gente era tan buena gente esta gente que vivían en estos pueblos no hay nada más que ver cómo soportaron las condiciones que tenían que tener ahí la resignación y es que continúa es que ahora mismo para que un vecino le voy a decir un tío de 80 70 años se implique en algo yo por ejemplo he estado en la asociación serenía del presidente 8 años y es tan difícil tan difícil llegar y buscar la participación ellos cuando no te hacen un salón como el día de la sierra que aquí se hizo el tercero hace muchos años la gente se vuelca porque es que nosotros nuestra misión en la asociación serenía siempre ha sido pues tratar de mantener el patrimonio la cultura las tradiciones todo eso pero ya aplicarnos más y éramos hasta hace 4 años éramos 5 5 no más y ahora pues 6 o 7 6 o 7 y el presidente que es nuevo llevamos pocos días pero lo importante es que la gente ya no de resignarse de que ataque de que defienda la salvación porque es que no solamente es el pueblo el desaparece es toda la historia que es muy importante que eso ahora mismo en el partido no sé quién no se ha salvado es decirlo que se ha encontrado es importantísimo eso desde hace 80 años pero es que estos pueblos llevan habitándose desde hace mil años y esa gente tiene una pequeña historia cada uno a su manera dentro de su de su boca digamos pero vamos que y eso se ha perdido no solamente el pueblo se ha perdido todo eso y es que se va a perder lo que quedamos y es muy importante que la resignación esa se vuelva larga las condiciones miserables eso no se no se es que ahora mismo antes me ha dicho ya las condiciones son las mismas pero es que la mentalidad no, no, no en esas condiciones no, en revés no, en revés vale vale Gracias.